SUNAP y la Universidad Católica de Santa María capacitan a estudiantes de contabilidad para brindar orientación a contribuyentes. Mi nombre es Alex Muñez, estamos en la pasantía del programa del NAP, aquí en la SUNAP. Esta es una gran experiencia que tenemos, invitaría a todos los compañeros a que sigan posicionando para este programa, ya que ganas mucha experiencia con la atención al cliente, cabinas y otros programas más. Gracias. Hola, soy Karen Ponce y estoy aquí en la SUNAP, en el programa del NAP, gracias a la Universidad Católica de Santa María y el programa profesional de contabilidad. Invito a todos mis compañeros a que también postulen a esta pasantía, ya que es una bonita experiencia y vemos nuevas problemáticas de la comunidad y vamos a saber cómo poder apoyarnos. Hola, mi nombre es Aldamir Díaz Valdivia, estudiando en la Universidad Católica. Estoy muy agradecido y contento de estar acá en la pasantía del NAP y es una gran oportunidad en la SUNAP y hacer mis prácticas contables.